El Aguacate Enfrente de bandoleros con que formó su gavilla Burlando siempre al gobierno y a los que lo perseguían Robaba mucho dinero, lo mismo la florecita Como se sabía muy feo, cortaba la más bonita Después de asaltar poblado, dejaba madres llorando Y a los maridos colgados, ni flores ya ni pa' cuándo El Aguacate decía que si una mujer hermosa Y así deseo dos queridos, se dedicaba a otra cosa Entonces una amapola de las que se le escapaba Lo fue a buscar ella sola, jurándole que lo amaba El Aguacate a su gente les dijo que lo dejaran Ella sería hombre decente para cumplir su palabra Cuando solo se quedaron, ella sacó una pistola Y al Aguacate afamado, se lo quebró la amapola